A ver los jóvenes, un grito de júbilo ¿Quién vive? Un grito de victoria ¡Aleluya! ¡Vicoria sea el mundo! 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 ¡Viva! ¡Vicoria sea el mundo! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! Sé que tanto deseé Dando tu vida a tu bien Jesús, Jesús y Jesús Te enamoró, tú eres tú Jesús, Jesús y Jesús Tú estás en tu vida por mí No hay otro como, no hay otro como Jesús, Jesús y Jesús Tú estás en tu vida por mí No hay otro como, no hay otro como Jesús, Jesús y Jesús Te enamoró, tú eres tú Que el destino desde enamorato Te enamoró, tú eres tú Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh En el mundo No puede cantar conmigo Lo cantamos de esa manera Aleluya No puede cantar conmigo No puede cantar conmigo No puede cantar conmigo No puede cantar conmigo Si solito No puede cantar conmigo 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 Vamos danno Oh, 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 oh Vamos danno O nuestro marrén Y a la hora de ser indanable, mucha gente se lloró Pero si se va a lo lejos, alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino y su cuerpo se lloró Pero si se va a lo lejos, alguien grita, alguien grita Y en la hora de ser indanable, Cristo vino Cristo vino, Cristo vino y su cuerpo se lloró Pero si se va a lo lejos, alguien grita Y en la hora de ser indanable, mucha gente se lloró Y en la hora de ser indanable, mucha gente se lloró Y en la hora de ser indanable, mucha gente se lloró Pero si se va a lo lejos, alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino y su cuerpo se lloró No hay remedio, no hay salida, que es la gran manipulación Y en la hora de ser indanable, mucha gente se lloró Aleluya Aleluya Aleluya